Otro momento vamos a seguir hablando de este tema, ya estamos en contacto para esta conversación con el senador Juan Pablo Letelier. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por esta conversación. Muy buenos días, un gusto saludarlos a ambos. Senador, usted va a votar a favor, entiendo y tenemos bastante claro la idea de legislar este proyecto de cuarto retiro del 10%. Ahora, le hago la pregunta, ¿usted espera que haya indicaciones, cambios a la iniciativa o, como se ha dicho desde su sector, en la Cámara de Diputados por lo menos, sin letra chica? Mire, con todo respeto, las consignas no tienen mucho sentido, esto de sin letra chica, con letra chica, no es el punto. Hace un año estábamos en esta misma discusión del segundo retiro. En esa fecha se le dijo al gobierno, y a tal punto que se llegó a un acuerdo, de que el problema de fondo, más allá de las ayudas económicas que eran necesarias en medio de la pandemia, era que el pueblo de Chile, la gran mayoría de las y los chilenos, tenían un desapego absoluto con el sistema de pensiones. Para efectos de enfrentar esta realidad, se construyó un acuerdo, y había un acuerdo firmado para cambiar el modelo de pensiones, terminar con las AFP y crear las bases de un sistema de seguridad social. Eso fue hace un año. Hoy, un año después, estamos nuevamente en esta discusión, a mi juicio, por exclusiva responsabilidad del gobierno, que no cumplió su palabra de construir un camino alternativo para un nuevo sistema de pensiones, un gobierno que ha defendido en exceso un sistema de pensiones que los chilenos cada vez se sienten más distantes, y por ende, tienen el deseo de retirar esos fondos porque no le ven sentido. Sí, senador, disculpe que lo interrumpa, me queda la duda. Usted dice que había un acuerdo con el gobierno para terminar con las AFP, el gobierno estaba allanado a esa posibilidad, porque lo que hemos visto públicamente, y en sucesivos gobiernos, es que se han llegado a acuerdos para tener vías alternativas, un sistema público que pueda recoger la cotización adicional que se enviaría, otros plantean la libertad de elegir entre ambas cosas, pero hasta ahora, un acuerdo firmado para erradicar a las AFP, por lo menos a mí me sorprende. Mire, las AFP hoy tienen dos dimensiones, tres. Una de las dimensiones que administran las platas, cobran por cada peso que les entra, son administradoras de cuentas. Otra dimensión que tienen son gestores financieros, porque son constructores de la tercera dimensión que es el mercado de capitales de nuestro país. Se tenía un acuerdo en el marco del debate de la Comisión de Trabajo del Senado, de que se iba a transformar la industria absolutamente, se iba a quebrar esta lógica de ser administradores de cuentas, ver sus gestores de fondos, se le iba a reservar la función de gestores de fondos. Claro, no eliminar las AFP, para dejarlo claro. No eliminar la capitalización. Y en esto hay que diferenciar claramente ambos conceptos. En muchos países, en Canadá, en Australia, en Europa, se capitalizan los fondos. Ese no es el tema que genera las molestias. Lo que genera las molestias es la forma como se administra este capital que se capitaliza. Y creo que eso es muy importante subrayarlo. Aquí tenemos cinco empresas, muchas internacionales, que administran más de 200 mil millones de dólares de la plata a los trabajadores y no le garantizan lo que los trabajadores y trabajadoras chilenas quieran. Pensiones dignas. Ese modelo es el que yo menciono como algo que había un acuerdo de determinar con él y pasar a otro modelo. Ahora, aquí quiero juntar los dos temas que están íntimamente relacionados, lo que está siendo discutido ahora en el Pleno del Senado y lo que fue avisado de la comisión que usted integra, que es la Comisión de Trabajo, esta reforma del sistema previsional. ¿Conversan de alguna manera el retiro de los ahorros previsionales con el cambio al sistema previsional? Porque aquí hay dos miradas totalmente contrapuestas. Es un sector que dice que efectivamente es un paso de poder ir terminando con este sistema y llegando a otro. No se sabe cuál. Hay propuestas de los candidatos y candidatas presidenciales, de todas maneras. Y otro que dice que efectivamente el cambiar a un mejor sistema no se puede llevar con desfondar lo que se ha ahorrado en términos de capitalización individual. Son dos miradas contrapuestas. ¿Cuál está usted? Evidentemente esto es más complejo que los blancos y negros que algunos quieren generar. ¿En el Congreso se ha generado así? No, no, sí, sin duda. No estoy responsabilizando a usted que no sepa la entienda. No, no, no. No lo tomé personal. Lo que sí es que las chilenas y chilenos, muchos dicen, miren, yo he ahorrado una cantidad de dinero, he trabajado muchos años. Si retiro mi fondo y me quedo sin fondos, da igual. Porque sin tener fondos el Estado me da un subsidio a la vejez de 187 mil pesos. Y yo trabajando toda la vida, juntando dinero, me quitan el 10% de mi sueldo. Así lo sienten, me lo quitan. Para el ahorro futuro tengo una pensión de 200 mil pesos. Es decir, la gente no le encuentra sentido al sistema de pensiones que tenemos hoy. Por eso muchos no sienten ningún apego y no les importa, entre comillas, destruir este modelo que existe. A mí no me gusta ese concepto, pero algunos lo usan así. Por cuanto no ven beneficio. Esto es por todo sabio. Yo soy economista de formación. Es evidente que esto daña el mercado de capitales. Es un retiro de fondos. Debilita los fondos de pensiones para algunos trabajadores. No es una buena política pública. Pero llegamos a esto. Y yo creo que eso es donde hay que situar el debate, porque de la otra forma no se entiende. Es porque el gobierno no cumplió su palabra. No quiso cambiar el modelo de pensiones. Optó por defender este modelo de la AFP. Después del primer retiro, el presidente Piñera dijo, estamos dispuestos ya, estamos dispuestos a cambiar el modelo de pensión, aunque duela, dijo él. Pero la verdad fue una pura frase al voleo. El acuerdo que teníamos con el ex ministro de Hacienda, Briones, y el ex ministro de Trabajo, Saldívar, en el marco de la comisión, por desgracia, después del segundo retiro quedó como lecha muerta. Y yo lo lamento mucho porque era un muy buen acuerdo. Y espero, eso es lo que voy a decir en la sala, vamos a conocer el detalle de lo que era ese acuerdo, lo podamos retomar, porque de lo contrario vamos a perder tiempo y se va a mantener y profundizar este desapego con el sistema de pensiones que tenemos. Sí, senador, queda súper claro el punto de origen que usted pone, que usted responsabiliza al gobierno, que ahí está el problema por el que no se ha podido, a juicio suyo, reformar el tema de fondo de las pensiones. Pero, me pregunto, ¿cuánto contribuye el aprobar este cuarto retiro? Usted ha dicho ya efectos negativos que este cuarto retiro tiene. Para las pensiones, ya esto se suma además el efecto o los efectos negativos que tiene para una economía que está sobrecalentada, ayer conocimos el IPC. Frente a lo que usted señala, hay dos vías, digamos, o construir y proponer algo que vaya en beneficio de las personas o optar por este cuarto retiro, que usted reconoce, no es una buena idea. ¿Por qué optar por la segunda? ¿Quién se va a hacer cargo de esos costos? Porque al final los que van a tener el perjuicio son las personas que van a retirar los fondos y son los chilenos en general que van a tener que pagar además el encarecimiento de la vida. A ver, voy a partir por lo último, porque me parece un exceso que se responsabiliza el retiro de fondos de las pensiones de los problemas macroeconómicos que estamos viviendo. No, por supuesto que hay otros factores, pero usted convendrá en que no ayuda a la situación económica. Hay otros factores externos y unos tremendos factores internos de grandes empresas retirando fondos, no reinvirtiendo, que están generando probablemente los cambios macroeconómicos que más vamos a resentir. Sin perjuicio a eso, te concedo que esto no es una buena política pública, pero también concedo que aquí, habiendo personas que sí necesitan retirar sus fondos por otros motivos, por necesidades, por emprendimiento y también por desapego. Yo en este último tema es lo que más me mueve. Yo siento que el gobierno no ha querido comprender de que hay que cambiar el modelo de pensión. Este fue su principal compromiso a campaña, no lo ha aceptado. Las personas que van a retirar no son todos, y el proyecto que viene de la Cámara sí va a sufrir algunas modificaciones en el Senado en particular por el tema de las rentas vitalicias, porque es otro tema, porque en las rentas vitalicias no existen los fondos disponibles como sí existen para los retiros programados o la gente que todavía no se ha pensionado y tiene sus fondos, van a poder retirar los fondos. Si bien es una opción, no todos lo van a hacer, pero muchos que lo van a hacer lo hacen porque entretener esos dineros ahí aposados o esperar el subsidio estatal de la BG, la pensión básica es solidaria, los resultados para ellos son los mismos. Y esto significa, con esto quiero terminar, esto demuestra que el problema es de política pública, y lo que necesitamos para que haya política pública es la concurrencia del gobierno, a no seguir jugando a la bestru, dejando que esto ocurra sin modificar el tema del sistema de pensión. Y mientras eso ocurre, ustedes parlamentarios, como usted, que reconoce que es una mala política pública, ¿aprueban igual esa mala política pública? Esa es mi pregunta respecto de la conciencia con la que están votando este proyecto. Le dije antes también que le concedía su diagnóstico, que obviamente hay un tema de fondo que está pendiente, entiendo que usted le traspasa esa responsabilidad al gobierno, y obviamente el gobierno tiene una responsabilidad, pero mi pregunta es, ¿por qué votar a favor de una política pública que no soluciona el problema de fondo y que tiene problemas y efectos colaterales que por supuesto no son todos, pero que siguen dañando o profundizando la vulnerabilidad de las personas frente a la economía y nuestro sistema? Porque por otro lado sí tiene un beneficio para muchas personas, y disculpa que no lo reconozcan, porque la gente que retira sus fondos los usa para sus necesidades. Nosotros tenemos un país con una desigualdad tremenda, hay muchas chilenes y chilenos que viven al día tremendamente endeudados, sienten para qué voy a tener este ahorro obligatorio, obligatorio, si hoy no puedo pagar mis cuentas, si hoy estoy sobreendeudado, si hoy necesito un emprendimiento. Mientras no tengamos un nuevo modelo de pensión, yo creo que es absolutamente legítimo que las personas que están con una necesidad puedan hacer uso de sus recursos, mientras el gobierno llegue y construye un acuerdo con la oposición en el Parlamento de un nuevo sistema de pensiones. Senador Letelier, sobre ese punto, y sobre el análisis y la conversación que estamos teniendo, quiero tener su opinión sobre el uso electoral que se ha dado de los retiros de ahorros provisionales, que en las campañas parlamentarias se ha visto desde lo gráfico hasta también las declaraciones. ¿Cómo lo vale usted eso? Porque obviamente también, a ver, siempre en campaña electoral esto se permea en lo que es el trabajo legislativo, de alguna manera u otra, pero principalmente este tema de los retiros de ahorros provisionales ha estado muy presente. Mire, yo creo que está muy presente, sin duda. Usted entenderá que a mí no me puede meter en ese saco, yo no voy a la reelección, mi decisión está bastante desapegada de ese tipo de lógica. Además, habría tomado esta decisión tal como la tomó hoy, no voy a la reelección. Pero entiendo que otras personas pueden tener esto como un elemento de consideración. Creo que, sin duda, para gente del gobierno, que se desmarcan de la posición del presidente Piñera y del ministro de Hacienda, eso tiene un peso sin duda. Y también hay gente de oposición que han hecho campaña en torno a este punto. Yo me gustaría que las campañas, la verdad, tengan como contenido otros debates que son más sustantivos, como el cambio del modelo de pensiones, no solamente el retiro, o otros temas que son tan importantes para la sociedad. Senador, para finalizar, ¿van a estar los votos hoy día, cree usted? Yo creo que sí van a estar los votos, apenas van a estar, siempre que se introduzcan ciertas modificaciones. Por eso la pregunta suya al principio de con o sin letra chica, me parece medio infantil esa posición de algunos diputados. Lo que uno quiere, para los que somos partidarios, que existe el cuarto retiro, es asegurar los votos. Las cosas en el Congreso se aprueban con mayorías y no con solo voluntades. Yo creo que van a haber algunas modificaciones en el tema de renta vitalicia y eso es lo que va a viabilizar la posibilidad de que esto se apruebe hoy día. Senador, muchísimas gracias nuevamente por esta conversación con Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente.